Carmen Gaona ha vivido en sus propias carnes eso de donde las dan, las toman. La ex concursante de Supervivientes y actual colaboradora del Espacio Supervivientes, Tierra de Nadie ha visto cómo Carolina Sobe le levantaba el vestido que llevaba sin venir a cuento. Y claro, pues le hemos visto las bragas a Gaona. Alegría. Un momento en el que Jorge Javier Vázquez y el resto de colaboradores en Platón no sabían muy bien cómo actuar. El cantante Francisco, quien acudía por primera vez a esta gala, no podía dejar de mirar a Romina Malaspina, sentada a su lado, con cara de pero esto qué es. La Argentina tampoco se quedaba corta mientras miraba a Carmen y a Carolina con sorpresa e incredulidad. Aunque esta no es la primera vez que un gesto de esta característica sucede durante la emisión de Supervivientes, Tierra de Nadie. Precisamente fue Carmen Gaona la que le levantó la camiseta a Oriana Marzoli dejándole con los pechos al aire. Por supuesto, después de aquello la relación de ambas hizo aguas e incluso terminó con la segunda pidiendo un cambio de sitio en el plató que dirige Jorge Javier. Una petición que le fue concedida. Sin embargo, haberla separado, como en el cole, no parece hacer enfriado los ánimos. En un momento de la gala en la que ya nadie estaba haciendo referencia a las bragas de Gaona, Jorge Javier le pidió a Oriana que no dijese palabrotas en plató y ésta atacó a Carmen, pues a mí me parece peor ver ese culo de señora mayor que decir palabrotas. Una actitud que el presentador le recriminaba dejándole claro que la actitud de Carmen hacia ella era mucho más correcta desde que ya no se sentaban juntas. Por su parte, Gaona ha preferido no pronunciarse sobre las palabras de su ex amiga. Levantó la camiseta a Oriana Marzoli dejándole con los pechos al aire. Por supuesto, después de aquello la relación de ambas hizo aguas e incluso terminó con la segunda pidiendo un cambio de sitio en el plató que dirige Jorge Javier. Una petición que le fue concedida. Sin embargo, haberla se pucara de ¿pero esto qué es? La Argentina tampoco se quedaba corta mientras miraba a Carmen y a Carolina con sorpresa e incredulidad. Aunque ésta no es la primera vez que un gesto de esta característica sucede durante la emisión de Supervivientes, Tierra de Nadie. Precisamente fue Carmen Gaona la que le le Carmen Gaona ha vivido en sus propias carnes eso de donde las dan, las toman. La ex concursante de Supervivientes y actual colaboradora del Espacio Supervivientes, Tierra de Nadie ha visto como Carolina Sobe le levantaba el vestido que llevaba sin venir a cuento. Y claro, pues le hemos visto la parado, como en el cole, no parece hacer enfriado los ánimos. En un momento de la gala en la que ya nadie estaba haciendo referencia a las bragas de Gaona, Jorge Javier le pidió a Oriana que no dijese palabrotas en plató y ésta atacó a Carmen, pues a mí me parece peor ver ese que las bragas a Gaona. Alegría. Un momento en el que Jorge Javier Vázquez y el resto de colaboradores en plató no sabían muy bien cómo actuar. El cantante Francisco, quien acudía por primera vez a esta gala, no podía dejar de mirar a Romina Malaspina, sentada a su lado, con...